¿Qué pasó con la canción de Ya te superé de Tony Aguirre y Javi? Ya te superé no va a salir todavía en diciembre, va a salir a este enero, supuestamente, o sea... Así es compas, el día de hoy vamos a ver la razón por la cual la canción llamada Ya te superé aún no ha salido. Y es que en una entrevista que le hicieron a Tony Aguirre, él comentó que la canción supuestamente iba a salir a principios de diciembre y después saldría el 14 de diciembre, pero no salió nada. Y hasta el mes de enero del 2024, Tony Aguirre dijo que la razón por la cual no ha salido es por culpa de las compañías, sino por la de los artistas. ¡Módena, güey! Y ya te superé, güey. Bueno, porque esta obra va a salir en diciembre, ya te superé, no va a salir todavía en diciembre, va a salir a este enero, supuestamente, o sea... Hay unos pedos ahí entre las compañías que lo están solucionando ellos. Uno no se mete ahí en esos rollos de los lanzamientos de los temas, de un porcentaje, hay que sean bolas ellos. Entre los artistas hay que grabar, hay que hacer música, hay que hacer trabajo. Supuestamente saldrá en el mes de enero, pero aún no está nada confirmado, pero si sale algo, se los haremos a ver. Déjame saber en los comentarios qué opinas tú en este video. Yo soy TheWat y nos vemos en un próximo video aquí en LF Music.